Vamos a quitarle la cuenta Google al celular modelo Tecno LA6. Lo hacemos en inglés porque el equipo solamente tiene el idioma inglés, seleccionamos acá el idioma, miren los idiomas que tiene, seleccionamos English, Get Started, Skip, Cero As New, See All Wi-Fi Networks y acá seleccionamos nuestra red Wi-Fi. Colocamos la contraseña de nuestra red, conecto, una vez conectado esperamos que termine este proceso. Acá le damos un clic donde dice Email or Phone y acá le vamos a dar clic encima a este cuadrito acá que tiene como en forma de una ropa clic encima que es para cambiar el tema. Esperamos que cargue, le damos a los tres rayitas de la parte superior izquierda, a estas tres rayitas de acá, clic encima. clic encima a las tres rayitas y seleccionamos el que dice Rate Us, el que tiene el icono de Like. seleccionamos Pound Store, el segundo de abajo este y seleccionamos Always. Allow, Allow, Allow again. En esta ventana de acá le damos un clic atrás. seleccionamos esto acá la X, No Now, No Now y acá Search App donde sale la lupita de buscar, le damos clic encima y escribimos Launcher. le damos a Search o Buscar y seleccionamos acá Launcher. utilizamos hacia abajo, este que tiene la casita o cualquiera que tenga una casita así, le damos a Download, Descargar. acá le damos a Settings, Device Administrator, clic encima, este que tiene el icono activo, le damos un clic y le damos a Deactivator. volvemos atrás, Unown Sources, Unown Sources, le damos a OK, volvemos atrás y le damos a Install. Esperamos un momento que se instale, una vez instalado le damos a Open. carga este menú de forma temporal. abrimos acá el cuadro de las aplicaciones. deslizamos hacia abajo y buscamos Settings, porque está en inglés teléfono. buscamos Settings, deslizamos hacia abajo. seguimos dando hacia abajo. Settings, clic encima. acá deslizamos hacia abajo. Apps, clic encima. buscamos la aplicación de Google Play Services. Google Play Services, clic encima. y le damos a Disable. clic encima, Disable. Disable App. volvemos atrás, atrás, atrás. deslizamos hacia arriba y ahora abrimos Chrome. la aplicación de Chrome, clic encima. acepten Continue. Nest. y acá en la barra de búsqueda le damos clic encima. y escribimos. jensifrp.blogspot.com le damos clic encima de esta dirección que aparece. le damos a la X, deslizamos hacia abajo, y acá abrimos el Block. le damos hacia abajo. y de acá vamos a descargar FRP un sound de run, clic encima. A descargar acá, continue, allow, ok, le damos acá al cuadro de las pestañas, abrimos la ventana de aplicaciones para FRP y ahora descargamos AppS Launcher, aquí encima. A descargar acá, y acá ok, le damos acá los tres puntitos, donde dice Downloads, instalamos primero FRP UN Rumpir encima, Next, Install. Una vez se instala. Ahora, le damos a Done. Ahora instalamos AppS Launcher, clic encima, Install. Una vez se instala, le damos a Open. Carga el menú nuevamente, de forma temporal, abrimos el Play Store. Acá podemos crear una cuenta si no la tenemos, donde dice Create Account, pero si ya tenemos una, le damos a Email o Phone y colocamos nuestra cuenta existente, una cuenta de Google. Colocamos nuestra cuenta, Go. Colocamos acá la contraseña de nuestra cuenta, Go. I agree. Acá sale este error, pero no importa porque ya la cuenta está agregada aquí atrás, entonces volvemos atrás, atrás, atrás nuevamente. Delizamos hacia la derecha, abrimos Settings. Delizamos hacia abajo y abrimos Apps. Clique encima a Apps. Buscamos la aplicación que desactivamos, la de Google Play Services. Clique encima a Google Play Services. Enable. Volvemos atrás, verificamos que esté activa, que no diga Disable. Atrás, atrás, atrás. Seguimos dando atrás. Acá presionamos el botón de encendido. Presionamos el botón de encendido. Le damos hacia abajo para que se apague. Le damos hacia abajo para que se apague. Esperamos que inicie para terminar la configuración. Nocturno de encendido. Nocturno de encender. Nocturno de encendido. Get started, clean encima, skip, set as new. Get started, clean encima, skip, set as new. Get started, clean encima, skip, set as new. Acá presenta agregada la cuenta que colocamos, le damos a Nest. Ahora, So now, skip anyway. Arrizamos hacia abajo, sell later. Arrizamos acá en Argentina, nest. 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 Dejamos acá, skip. Arrizamos hacia la derecha. Abrimos settings. Arrizamos hacia abajo. Donde dice Accounts, clic encima. Seleccionamos Google. A los tres puntitos, Remove Account. Remove Account. Volvemos atrás. Seleccionamos Apps. Y eliminamos las aplicaciones que instalamos. Apps Launcher, clic encima. Uninstall. OK. Lo mismo hacemos con Bypass FRP, clic encima. Uninstall. OK. Deslizamos hacia abajo y buscamos la de Launcher también. Haru Launcher, clic encima. Uninstall. OK. Volvemos atrás. Analizamos hacia abajo. About Phone. Modelo Tecno LA6. Android 7.0. Seguridad de Abril del 5 de 2018. Todo listo. Ya podemos utilizar nuestro equipo. Como probar y aclaro. Buscamos una pista. T fella. . al Adriable . Gracias por ver el video.